¿Pudines están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? De La Loca te escucha, así es. Hoy tenemos un nuevo programa. ¿Con quién? Con... A ver, ¿quién será nuestra invitada de hoy? ¿Ustedes sabrán? ¡Bienvenidos todos mis pudines! ¿Cómo están? ¿Me han extrañado? ¿Cómo están todos ustedes por ahí? Hola, Grieber. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Matu. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo en la voz? ¡Qué increíble cómo canta Matías Fajardo! Hola, Memory Silver. Hola, Auri. Hola, director técnico Cristóbal. ¡Ay, ya! Y hoy tenemos el invitado de honor, Loki. Sí, que me está mordiendo aquí al lado. Hola, Darda. ¿Cómo estás? Hola, sin efecto. Hoy tenemos, entonces, con todos ustedes, llegada desde Venezuela. No, tú no eres. Llegada desde Venezuela hasta Argentina. Tenemos a Caterin. Un rebajo, mientras Loki me sigue muriendo. Hola, mi Darda hermosa, Celestiaña. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina. Caterin. Reyes. ¡Holi! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Glavo! ¡Te extrañamos! ¡Ay, muchas gracias por extrañarme! Hoy sí, estoy bien de salud, creo. Todavía no lo sé, pero mientras tanto tenemos al Mordelón aquí al lado mío. ¿Cómo estás, Caterin? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Chévere, chévere. Trabajando bastante. Más de lo que esperaba. ¡Guau! Bueno, mejor. Mejor, ¿no? Dice que el trabajo es salud. Sí, el trabajo es salud. De hecho, es divertido porque prácticamente tengo los horarios invertidos. Yo estoy trabajando de noche a madrugada y duermo en el día. ¡Ah, estás hecha una vampira! Estás ideal para Halloween. ¿Viste qué? Me descubrieron. Eras una vampira. Ya sabía. Te veías con los chicos míos. ¡Hola, Leandro! ¡Feliz cumpleaños para Leandro, que está cumpliendo años hoy! Me estuvo mandando mensajes todos los meses diciendo que hoy era su cumpleaños y hoy le vamos a festejar en cumpleaños. Así que, ¡que los cumpla feliz! 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 ¡Feliz! Y cuéntame, ¿estás enseñando doblaje? O, no sé, ¿has aprendido alguna manicure o, no sé, qué sé yo, alguna brujería en todo este tiempo de cuarentena encerrada? Este, me he estado interesando muchísimo en la parte de astrología y tarot, pero todavía no me adentro a eso porque no he tenido nada de tiempo por el trabajo. Pero, es una de las cosas que, como que me han llamado los últimos meses de, ¡ay, qué tal si haces tarot? ¿Qué tal si estudias astrología? Siempre me ha llamado la atención eso y estoy buscando el tiempo para dedicárselo, que es un ratico, y aprender algo nuevo. Está buena la astrología, es un poco complicada, muchos números, muchas cosas estelares, que el mercurio retrógrado, que ahora viene la libertad. Estamos en pleno mercurio retrógrado, ahorita estamos en pleno mercurio retrógrado, ya estamos en pleno. ¿De tarot? ¿Cuáles te gustan? Yo ahorita, o sea, tengo conocimiento del tarot de Marsella, el Raider, pero ahorita me llama la atención un oráculo que vi por internet, que es súper, súper místico, tiene su propio simbolismo, sus propios arquetipos, y, y de hecho, comentándoselo a varias amigas, me dicen, mira, si te llamó la atención ese juego de cartas, ese es el que tienes que comprarte, y ese es el que tienes que tener, porque eso es como que tienes que tener una conexión entre, entre las cartas, y o sea, tienes que tener una conexión con las cartas para que, no sé, todo fluya, la energía y toda la cosa, mística. Claro que sí. ¡Ah, ya! ¡Hola, Gaby! Están aquí saludando. ¡Hola! Recuerden que Germán Pastrana es quien está comunicándose con los artistas para que ustedes estén aquí, en La Loca Te Escucha. Hola, Luna, hola, Monte Carlos, saludos. Este, bueno, Venezuela también, creo que estaba en Monte Carlos, si no me equivoco. Bueno, no hay por ahí. Por ahí vi que Dardo me saludó, por ahí vi que mi mamá se conectó, he visto que varias personas se han conectado. Si no he visto su hola, les digo hola a todos. Claro, sí, sí, es que este Instagram cada día se cambia la cosa, ¿viste? A veces que, sí, soy la mamá, dicen acá. Sí, por eso, se quedó la mami, bendición. Chile, Chile, ahí está, de Chile, de Monte Carlos. Bueno, era por ahí, de Monte Carlos, era por ahí. Estaba cerca. Saludos, saludos a todos. Saludos a Keanu desde Chile, también están aquí todos mirándote. Y cuéntame, ¿cómo arrancó tu vida, aparte de lo místico, en el doblaje? Sí, en el doblaje. Yo llego al doblaje, es muy divertido, porque yo llego al doblaje en un tiempo, en un momento de mi vida en donde no estaba haciendo absolutamente nada. Estaba, digamos que trancada en la universidad con el tema de mi tesis para graduarme, no estaba trabajando, trabajaba de manera independiente, pero con cosas muy puntuales de fotografía, edición de videos, pero no algo como que me quitara mucho tiempo. Entonces yo dije, bueno, ya que no estoy haciendo nada con mi vida, estuvo hace cinco años. Yo dije, esto yo lo tengo en mi lista de cosas pendientes desde que era adolescente. O sea, yo sabía que se hacía doblaje aquí en Venezuela, pero por el factor tiempo, no había podido hacer un curso, no había podido como que acercarme formalmente. Entonces, ¿qué hago? Yo lo anoto, todas las cosas que yo he querido hacer a lo largo de mi vida, yo las voy anotando, hago una lista y voy tachando las que he cumplido. Le hace la opción, le hace doblaje, le hace danza, dibujo, lo que sea. Y fuiste la tía de cada lista. Son muy organizadas en ese sentido. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Entonces yo vengo y digo, tengo esto pendiente, casualmente conseguí por internet un curso de doblaje, un curso introductorio de doblaje, y yo dije, mira, aquí el universo me está diciendo algo, así que vamos a seguirle la corriente. Hice el curso, yo no tenía ninguna expectativa, yo no lo veía como algo que yo, a lo cual yo me iba a dedicar, simplemente es como un taller de costura, es como un taller de dibujo, aprendes cosas, pero cuando empecé a hacer el curso, yo dije, ay, pero esto es interesante. Y qué tal si, guau, la gente trabaja esto, la gente trabaja con esto. Fue un acercamiento como que muy breve, fue una introducción muy breve, muy básica, y al año siguiente empecé a hacer unas prácticas de doblaje en un estudio, que si bien, o sea, no hice gran cosa, no tuve grandes personajes, pero sí me sirvió de mucha práctica, yo estuve como unos ocho meses grabando, haciendo grupos, haciendo pequeños figurantes, cosas muy puntuales, que yo sabía que en el mundo del doblaje, a la gente que yo conocí, cuando empecé a trabajar en este estudio, me dijeron que se escalaba de a poquito, o sea, que lo importante era hacerse presente, presentar, y poco a poco ir practicando, ir mejorando, en que aparte la voz es un músculo, y entre más labosas, vas mejorando tu, vas mejorando la manera en cómo manejas la voz. ¿Pero? Fui practicando, me dijeron, pero intenta hacer pruebas en otros estudios, intenta, toca las puertas de los otros estudios, nosotros tenemos los contactos, tenemos los números, y yo, ya va, que cuando yo me sienta lista, yo misma, yo misma topo la puerta y les digo, mira, hola, vengo a hacer pruebas. Todo esto fue hace cinco años, ha sido un camino, fue un camino de apacito, yo me lo tomé mucho con calma, porque quería, digamos que dejar una buena impresión en los sitios a donde yo iba a hacer pruebas. Curiosamente, yo estuve, esperé ocho meses para hacer pruebas por primera vez en uno de los estudios más grandes de aquí de Caracas, y la gente sabe, etcétera, muchos saben que para ingresar, etcétera, es complicado, tienes que presentar muchas veces, hacer muchas pruebas, no siempre quedas en la primera oportunidad, y yo, yo dije, bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí en esta prueba, y si bien me dijeron, mira, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en esto, sin embargo, prácticamente ese día tuve mi primera pauta allí, entonces fue así como que quedé, pero no quedé en el estudio, no entiendo, pero sí, digamos que quedé de primera, o sea, de buenas a primeras quedé en el estudio, y eventualmente fui presentando, haciendo pruebas en otros, a veces por recomendaciones, a veces me llamaban a mí por cuestiones de que, ah, mira, sabemos que grabas en tal parte, grabas en tal parte, nos gustaría hacer una prueba de voz contigo, y poco a poco se, perdón, se han dado, se dieron las oportunidades, y, y ahorita estoy en donde estoy. Acá dice, Madi, hola, y Gabo te dice, ¿viste la clase con Alberto, perdón, Abelardo en Voice Academy? No, no, yo hice un curso, el curso de doblaje, el básico lo hice con Renzo, Renzo Jiménez, entonces, eventualmente, como, como lo vi, este, como, como lo fui viendo en la medida en que me fui formando como actriz de doblaje, la experiencia realmente la tienes a la hora de entrar a una cabina. Claro, en la cancha, diría. El curso, digamos que fue una introducción, un acercamiento a lo que, a lo que es el doblaje en sí, porque no tienes esa, por lo menos las prácticas eran súper puntuales, no, no, no estás como que familiarizado con la dinámica, pero eso te emociona igual. Y ya estando la primera vez que yo grabé en una cabina, la energía es distinta, o sea, te sientes como que, te da como miedo, te sientes intimidado, pero todo va fluyendo, y llega un punto en que te sientes como pez en el agua, por lo menos con la gente que ve esto como un arte, que lo ve como su pasión, como su vocación, y ha sido un camino muy fructífero, he conocido a mucha gente increíble, he crecido como persona, he conocido cosas de mí que no sabía, ha sido muy, muy, muy gratificante. ¡Qué lindo! Acá dice Diego, hola, Katherine, ¿me mandas un saludo con la voz de Poppy, de Buterbens Café, soy de Chile? ¿Me repites su nombre? Sí, Diego. Diego de Chile. Hola, Diego. Hola, Diego, te habla Poppy de Buterbens Café. No me sale igual, porque... No es lo mismo en un estudio, chicos. Sí, yo vocalizo, preparo la voz, sí, es muy informal, es un conversatorio. Lo lamento, eso no es como tu primero prueba aquí. Sí, si no sale igual al personaje, si hago otra cosa muy distinta, no se preocupen, soy yo, solo que estoy nerviosa. ¿Nerviosa de qué? ¿Con quién? ¿Conmigo? Pero es como decir a los actores o a las bailarinas que se montan en tarima, siempre va a estar ese sustito. Así uno tenga tiempo bailando o actuando, siempre va a estar ese sustito. Yo creo que si ese sustito deja de existir, uno está muerto. Morimos. Sí, o sea, es normal. Yo creo que es más sabroso tener nervios. Claro, claro. Bueno, vamos, vamos. Tú puedes, para Diego. Diego. Hola, Diego, soy Poppy de Buterbens Café. Un saludo desde Venezuela y gracias por vernos, por verme. Está bien, a vos te estás mirando, no te preocupes. Acá dice... ¿Qué personaje dobló en Bates Motel? Creo que ha visto su nombre en los créditos. Un saludo de su personaje de Steven Universe para mi nieto Johnny, porfa. Ok, ese personaje en Bates Motel fue un figurante. Sale en la última temporada, es la abogada de Norman. Para los que no han visto la serie, lo siento, los acabo de spoilear, no sé. No, no, no. Pero, de hecho, fue una de como de, como una de las cosas, una de las primeras cosas que grabé en Etcétera, estando, empezando, empezando mi formación como activist ya en Etcétera. Y para mí fue, ¡guau! Bates Motel, yo no sabía, qué genial es esto. Y fue un figurante, un episodico, salió en un par de capítulos. La serie termina, obviamente, pero en una serie que todo el mundo conoce, creo que está en Netflix, tenía sus seguidores, pues, y ya para mí como no sabía por qué parte de eso, pues. Y un bismuto, bismuto, un saludo como bismuto. El chico, ¿cómo se llama? Creo que es Johnny, ¿era Johnny? Johnny, sí, Johnny. Johnny. Hola, Johnny, te habla mismo. Next, la próxima. A ver, a ver, perdón, producción, ¿quién me trajo, quién me trajo producción? A ver si me echan a esta piba, tráigame a la real, la real, Katherine. Esa es la auténtica Katherine, la que te pone nerviosa, la que se inventa cualquier voz. Dice, síganme mismo, te voy a hacer otra cosa. Le decís, dame el rojo y te da el azul, pero no importa, es Katherine, no se preocupen. Y que, ok. Hola, Johnny, te habla bismuto de Steven Universe. Un saludo desde Venezuela. Ya, ya. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. José Chompre te saluda, dice buenas noches. Hola, ¿qué tal bien? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal la iglesia? Una partida mía, está Arianna. Sí. A mi mamá que la acabo de ver. Ahí está, me lo llegué. ¿Te tocó pronunciar una palabra en el doblaje cuando estuviste grabando? Una palabra, no entiendo. Yo tampoco, Germán. A ver si escribís bien. Una palabra difícil, tal vez. Debe ser. Hola, Rubén. Mi choker, bonito. Estaba muy loco, pero yo siempre tenía problemas con una palabra, porque me tocaba decirla muy rápido. De que el personaje era una veterinaria, ¿no? Un doctora veterinaria. Y siempre cuando llegaba a este punto en donde salía la palabra radiografía, yo podía durar cinco minutos tratando de pronunciar radiografía. Sí, súper bien pronunciada, pero decía cualquier cosa menos radiografía. Entonces, bueno, sí, esta es una palabra que ha sido súper, la recuerdo, porque es súper anecdótico que siempre, Katherine, está tu palabra mortal, radiografía. Es como la taticardia, caticardia. Taticardia. Como la taticardia, caticardia, y lo que sea de la cardia. Acá dicen, ¿cuáles son tus personajes favoritos de los que hiciste? Mis personajes favoritos. Mis personajes favoritos. Mi personaje favorito en Animados ha sido, bueno, todos, todos tienen su encanto, a todos les ha agarrado cariño. Poppy fue uno de los personajes que me gané por casting y que yo no esperaba, simplemente fue algo que fluyó, salió muy natural. Y cuando me dijeron, mira, vas a ser a Poppy de la serie de Borderline. Y yo, ¡ay, qué divertido, qué cool! Y de live action, tal vez el personaje de Bridget Donovan de la serie Rey Donovan, porque también fue algo que también se dio muy naturalmente. Entonces, es como que, ese personaje estaba para ti y vamos a hacer un casting, vamos a ver qué tal queda. Y todo fluyó, todo fue muy bonito. Aparte, me sirvió mucho de práctica en el momento en que yo me gané el casting de ese personaje. Crecí como actriz, porque en ese momento, cuando se grababa, me dirigía a Rebeca Ponte. Entonces, ella me dirigía como estaba, digamos que estaba como nuevecita y tenía un personaje más o menos fuerte dentro de la serie. Para cuidar el trabajo, ella me iba guiando y quedó muy bonito el resultado. Llegó un punto en que, bueno, ya de aquí en adelante ya te di las herramientas, tú vas a seguir haciendo tu personaje por tu cuenta porque ya estás familiarizada con él. Y siempre ha sido así. Les tengo mucho cariño a todos los personajes. Todos me han enseñado algo, todos me han hecho descubrir cosas de mí que yo no sabía, sobre todo en la parte de los registros de voz. Yo no me sentía, yo no sabía que podía ser voces de niña, voces de niños. Siempre me he sentido cómoda con mi registro medio, que es con el que estoy hablando, voces adultas. Y incursionar, o por lo menos salir de la zona de confort. Eso siempre lo voy a agradecer, sobre todo con estos personajes que, por lo menos, Butterbean requiere mucha dulzura, darle mucha dulzura a la voz. Y en cuanto a los live action, el tema de la actuación, que es muy importante. Claro. Así que bueno, para mí, los personajes, incluso los figurantes. O sea, todo... Todo sirve y suma y te enseñan algo. Todo te hace crecer. O sea, yo recuerdo mi primera línea, la primera cosa que yo grabé en mi vida, que fue un figurante en un reality. Y fue un hola, nini. Eso fue un hola, nini y un sí. Eso fue todo mi primera pauta de yo. ¡Guau! Voy a salir en televisión. Bueno, claro, después todo eso se... Y bueno, ¿en qué momento voy a ver yo esa serie? Yo ni idea de cómo quedó o qué sé yo. Pero, ¿sabes? Queda la gratificación de que tu voz queda por allí. Y que alguien más... Dando que alguien más la va a escuchar, sí. Muy bien. Acá te están pidiendo la risa de Bismuto. Ay, pero ¿por qué yo me chí? Me da pena. Está bien. Ella se ríe. Ella tiene una voz. Ella es un personaje súper... Un carácter súper fuerte. Súper... Una voz... Déjame ver cómo me sale. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Algo así. Es como... Suena hasta diabólico y todo, pero no. Es simplemente un personaje que tiene mucha actitud. Y mucha presencia. Mucho carácter. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Muy bien. ¿Cómo decidiste hacer doblaje? Ya lo dijimos. Llegaste tarde, Adri. Tenés que ver el video. Ja, 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 ja. Pero bueno, en resumen, sí. Yo tuve un acercamiento por mera casualidad, por ser curiosa. Y la curiosidad me trajo hasta aquí. Y es muy chévere. No la mató, pero la trajo hasta aquí. Sí, la trajo hasta aquí. Y por lo menos si uno tiene esas... Digamos que esas intenciones o esas cosas que uno quiere hacer... Así las pospone cinco años o diez años, como yo lo hice. Que yo tenía quince años cuando yo anoté en una lista que yo quería estar interesada en el doblaje. Pero lo vine haciendo diez años después. Entonces, las cosas quedan. Yo conservo esas cosas porque yo digo, mira todas las cosas que conseguí. Mira todas las cosas que hice y que me motivé a hacer. Y sobre todo, bueno, dejar el miedo y la pena a un lado. Porque yo también peco de eso. Todo el mundo... Uno a veces no da como el primer paso en algo porque tiene miedo a fracasar cuando ni siquiera lo intentas. Y yo incluso, por el hecho de querer hacerlo bien a la primera oportunidad, uno tiene que estar abierto a equivocarse. Y que así uno aprende. A veces uno dice que, bueno, uno aprende por las malas. Uno también puede aprender por las buenas. Pero así es la vida. Así son las experiencias. Claro, lo importante es ser perseverante, ¿no? En lo que uno desea y sueña. Acá dicen, ¿cómo ha sido tu experiencia en el doblaje musical? Ok, bueno. Es muy divertido porque para los que me conocen muy bien, a mí me gusta mucho cantar. Pero es algo que yo no he trabajado, no he pulido, no he explorado de una manera muy formal como lo he hecho con el doblaje. Digamos que por mera casualidad, yo he cantado por mera casualidad y porque, bueno, yo me la paso canturreando y que yo soy muy, soy fanática de la música, amo la música. Siempre ando recomendándole música a mis amigos. Entonces, esa cuestión allí, esa pulsión de hacerlo está y, sin embargo, cuando me ha tocado cantar ha sido muy, ay, me da como miedito, me da como pena. Ha sido chévere. Creo que una de las primeras cosas fuertes o interesantes que canté fue con el personaje de Bismuth en Steven Universe. Y que aparte era la película y que tenía muchas expectativas y yo, ok, tengo que cantar y aparte en un registro que no es tan cómodo para mí. Porque no es lo mismo cantar, no es lo mismo cantar así con tu vocecita normal que ponerla un poco más grave. Que incluso, bueno, en cuanto al canto coral, que yo tengo experiencias en canto coral, hacerlos graves no es tan difícil para mí, pero no es lo mismo el canto coral que el canto en doblaje o el canto popular. Claro, el aleluya, gloria, aleluya, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. La posición de la voz es diferente, pero sí tienes que tener un buen conocimiento de tu voz, de tener nociones de respiración, y esas cosas a veces uno cuando está muy nervioso se las pasa por un lado. O sea, uno se olvida de todo y te olvidas hasta de respirar. Claro, y deslizas el trabajo, ¿no? Porque es así. Es como, bueno, ya me quiero sacar de encima el texto en tu canto que estás leyendo ahí las líneas. No, 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 no. A la par de bismuto, pero era con mi voz natural. Y lo curioso de esto es que cuando me tocó cantar en ese momento, yo venía de un resfriado fatal que me tumbó en cama con fiebre y todo, y se escucha la voz todavía. Cuando estaba cantando se escucha medio fañosa, medio nasal. Con todo eso, bueno, me hicieron milagros porque suena bonito, pues suena bien para como yo me sentía en ese momento. Pero sí, o sea, yo quisiera explorar un poquito más el tema de la música, el tema del canto. Lo tengo en mi lista de pendientes. Me he acercado de una manera un tanto como que sutil. Le he acercado cantando en coros. Desde la universidad he cantado en coros. Mi mamá en su tiempo fue coralista, así que tengo un acercamiento. Pero es a la parte más académica de la música. El canto popular no lo he explorado, aunque yo me muero por hacer covers de canciones. Y bueno, eso está aquí. Bueno, pero está en la lista, así que en algún momento... Me están pidiendo que cante, pero... Si no me cante en voz así, imagínense si me ponga a cantar cualquier cosa. Pero antes de cantar vamos a seguir contestando las preguntas. Preguntas, que están llenando de preguntas y después las vamos a hacer cantar, se los prometo. La voy a obligar, le voy a poner... Le voy a decir vos, Katherine, que viniste aquí en el programa de La Loca te escucha, vas a tener que cantar, porque la gente siempre tiene la razón y lo que la gente pide se le da, carajo. Está bien, está bien. Maite, yo también, yo sé que canté en carita de Ángel, pero fueron unos coros, pues no fue... Fue algo como que había muchas voces y se escondía mi voz por ahí. A lo lejos, a lo lejos. Ok, dice, ¿cuánto tiempo te llevó desde que iniciaste a estudiar hasta tu primera grabación? Fueron unos meses. No llevo la cuenta, pero sé que fueron una cuestión de meses. Y como te digo, empecé haciendo grupos, empecé haciendo cosas, o sea, realmente personajes como tal, no empecé a hacer. Mi primer figurante fue ese que fue un hola, sí, hola, nini, sí, y ya. Pero sí, fue en cuestión de meses. ¿Cómo llegó Batwoman y Blackfeeder en tu vida? Perdón si me llegó mal, pero yo no sé inglés, querido, así que me cago en ustedes que escriben cosas en inglés. Batwoman, no sé si me equivoco, creo que este es un personaje de Maite Guedes, o creo que sí es de Maite Guedes. Sí, de mi Maite. En ese momento había llegado la película, la película de Lego, salía Batwoman, y yo lo grabé, no sé qué pasó allí, pero lo terminé grabando a George, y con el tema de Blackfire, que la voz de Blackfire era Melanie Enríquez, si no me equivoco, y ella en ese momento ya no estaba en el país, y obviamente apareció Blackfire de repente en una película, y dije, mira, vamos a ver qué tal, cómo queda, y si bien participé en la película y en un episodico de Teen Titans Go, para mí, cuando yo se lo menciono a la gente que está familiarizado con DC y toda esta movida, yo dije, ah, mira, me pusieron a Blackfire, y yo, me pusieron a Blackfire, qué brutal, y yo, ¿tienes Blackfire? ¿De qué? ¿De qué hablo? Entonces, por eso digo que he aprendido muchas cosas, me he familiarizado con personajes de cómics, yo no era muy cercana a esto, ni siquiera era cercana al anime, y actualmente he visto anime, estoy consumiendo muchos programas con su doblaje, un tema para seguir entrenando el oído, un tema para ver cómo está el trabajo de colegas, pero sí, eso. Bien, acá dice, ¿has dirigido algún proyecto de doblaje? No, para nada. ¿Te gustaría? No. Bueno, sí, pero eso es algo que lleva su tiempo, yo creo que podrán pasar unos cinco o seis años más, y voy a considerar que todavía me falta mucho por aprender, mucho por crecer, Entonces, yo creo que un director de doblaje tiene que tener una gran cantidad de tiempo haciendo trabajo como actor para poder dirigir a otros. Entonces yo digo que eso puede que venga más adelante, cuando el universo me lo ponga enfrente, pero es algo que por lo menos no puedo hacer todavía, porque no tengo la experiencia, me falta mucho por aprender, yo sigo aprendiendo como actriz de doblaje, y es algo que sí requiere de mucha experiencia. Por ahí puedo hacer esto, pero siempre llega alguien y te dice, nena, haz esto, dale, ponete las pilas. Y voy a decir, pero pará, recién estoy empezando, déjenme en paz, soy un poquito mojada recién. Yo creo que por lo menos ahorita tengo una noción de, ya cuando, con este tema de la pandemia, creo que una de las cosas que más aprendí fue a manejar los programas de grabación, que al principio uno está así como que, ya, yo no quiero grabar aquí, porque sí quiten la cuarentena, pero llega un punto en que aprendes esto y te familiarizas, te hace consciente de muchas más cosas, y como muchos actores actualmente estamos grabando cosas desde casa, prácticamente estás haciendo director. O sea, aunque diga que es una dirección, porque una persona de dirección te habla de nociones de inflexiones, actuación, cosas que cuando uno está grabando uno no está consciente. Pero toma más tiempo grabarse a sí mismo y por lo tanto te escuchas más, estás más pendiente de muchas más cosas que te van como que alimentando, es una retroalimentación, vas mejorando, vas mejorando, y sin embargo, bueno, falta muchísimo, muchísimo por crecer, muchísimo por aprender, a pesar de que ya no puedo grabar sola desde casa. Entonces, pero sí, no es la misma catering de principios de año a la catering de ahorita, de octubre. Claro. Ha sido un gran crecimiento, pues, pero de a poquito. Qué bueno que veas ese crecimiento, porque por ahí a veces uno dice, no, sigo igual, o qué sé yo, no, no ve su propio crecimiento y siempre espera que el otro le remarque, che, mirá que cambiaste bastante, ¿no? No, es como que he hecho, sí, escuchando trabajos, trabajos que hice al comienzo, que ya tienen un par de añitos, y yo digo, wow, se nota una diferencia, o sea, cosas que yo en el momento cuando las vi, que me dijeron, ay, qué lindo quedó, pero actualmente es así como, ah, mira, pude haber mejorado un poquito así, capaz hacerlo así, cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y esto es como la medicina, uno está estudiando constantemente, uno está aprendiendo constantemente, entonces, yo lo veo así, o sea, no creo que haya un punto final, no hay como un cierre en esto, creo que uno siempre como que va, va empujando más el límite, más allá para ir aprendiendo y ir aplicando más cosas. Claro. ¿Qué tipo de proyecto te gustaría doblar, dicen aquí? Bueno, yo ya he pasado por casi todos los diferentes tipos de proyectos, animaciones, live action, películas, series, animé, creo que me gustaría mucho incursionar en el anime, es algo que, no es fácil, sí, es algo que yo iba a decir, que se escapa de mi zona de confort, más aún, porque no estoy, digamos que yo no tuve tanto acercamiento al anime como muchos de mis, de mis colegas, que son actores, pero ven series anime desde que son pequeños, entonces, eso a la vez es un estilo, de esa vez, una tiene su dificultad, tiene sus exigencias. Mucha exigencia con la voz, porque encima los coreanos o los japoneses o todo este mundo del anime son muy profundos, son muy intensos y estás entre el gesto muy, y se cortó, justo que iba a decir algo coherente y las voces no me estaban molestando, se corta, ¿se dan cuenta? Esto es así, pero bueno, no importa, cuando vuelva la señorita, ya pasó el tema, no les voy a decir nada, porque ya se me olvidó y estaba muy inspirada a la creatividad, estaba llegando a mi vida y mientras llegaba las voces y decía algo coherente, se corta el internet y se va, se va y se fue, pero no importa, ahora la vamos a hacer volver. vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás, corazón? que ayer te busqué, ¿dónde estás? aquí estás, Catarín, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ya está, ya se me pasó, no me importa, no le voy a decir nada. Estoy sudando, y estoy, ¿qué pasó con el internet? Acá dice, suele pasar, Maidita, dinos unas frases en inglés, cualquiera que sepas, no sé ninguna, muy difícil en inglés. Muy difícil. I don't know the term. No, 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 inglés, no. Bueno, ahora sí, te vamos a obligar, porque el público, porque el público estaba llorando, exageradamente, y diciendo, a ver, que Catarín cante, para todos ustedes, en La Loca te escucha, Catarín Reyes, cantándonos la canción, no sé, la que sea, en inglés, en español, no sé, no sé. Only for you, porque sabes inglés. Este, a ver, a ver, a ver, a ver, que canto, es que cuando me dicen, canta, y es como que el cerebro se queda en blanco. Canta, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Canta tu canción, no. But I saw a man brought to light, he was warm, he came around like it was dignified. He showed me what it was to cry. You couldn't be that man I adore. Yo creo que ya con eso Tienen bastante No, qué mala onda Qué nos diste, nada Es como cuando quieres salir con un chico Y te dice, no, no me gustas Nada Mi mamá me pide lana del rey Porque sabe que a mí me encanta lana del rey Ahí está, vamos, con lana del rey No, pero es que ella tiene un estilo Ella es toda Ella se explaya Canto unas notas, estoy tratando de Ya va They don't tell me now Take me to the finish line All my heart it breaks Every step that I take But I'm hoping that the case That tell me that you're mine It's like I told you, honey Don't make me sad Don't make me cry Ya Es que se me olvidó el resto de la canción Ahí está, lana del rey Ya No, pero qué pasa con esta niña Estoy nervio, estoy sudando Ahora que le estás poniendo onda a todo Te hago la partida Y a todo Y me corta la canción enseguida Cuando no lo hago, le pongo Bueno, eso es una invitación Para que pronto vean mis futuros covers Si es que me animo a subirlos algún día No, no Así No Así No Ok, está bien Bueno, pero fue una buena introducción Hermoso, bravo, dicen aquí Qué bravo, si no hizo nada ¿Qué dicen? Bueno, no sé cómo canté Porque yo lo canté a mi registro Pues esos son un registro más agudo Pero bueno, déjame ponerlo en el registro más cómodo para mí Acá dice Germán Acá dice Germán Si por favor Podría hacer un saludo como Blackfire A ver Ella es Es medio odiosita Ella es una adolescente Imagínate, yo tengo como Dos años sin grabar nada de Blackfire A ver Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el chico? Porque a mí se me olvida el nombre Yo me decía Mira, tienes que aceptar el personaje Pero a quién le hago el saludo ¿A quién es el saludo? Germán Hola Germán, te habla Blackfire Mira, esto es súper divertido La gente que debe estar gozando bastante con esto Yo no era la very difficult única, ¿vieron? Very difficult, very difficult My name is Katherine En I'm Blackfire Hola, soy Blackfire Y un saludo desde Caracas, Venezuela Ya, no sé Es que la hice muy diferente en la película Como la hice en Teen Titans Entonces Claro Acá dice que te faltó cantar con la voz de Bismuto Mi mamá me quiere matar de la pena, en serio Mami, te quiero mucho Pero no me presiones Mira, estoy sudando y todo Este, a ver Un pedacito de la canción Acá lo que pide el público hay que dárselo Si te dicen que te pongas en pelotas, te pones en pelotas Si tu mamá te dice que te pones una goma, o está la goma Es así A ver, este Por eso si nos apoyamos No nos vamos a derrumbar Somos las gemas de cristal Sin perder Ay, ya va Ya es mi asistente Ya Wow No sabía que tenía tan peluda tu mano No, esa no soy yo Es mi asistente Vos de señora mayor ahora Es en serio, mamá Hola chicos, soy yo Soy una ancianita Y les mando un saludo a todos Gracias Oh, muy bien Señora anciana Tengo el horóscopo de Harley Quinn Ya que a usted le gusta mucho Lo que es la astrología El espirismo Lo que es Bueno Si la pandemia me lo permite Puedo sacar cartas astrales Puedo hacer un previsión psicológico de las cartas astrales Puedo hablar Ok Cuando aprenda mucho más Obviamente Bueno Pero por ahora tenemos el horóscopo de Harley Quinn Entonces, ¿qué eliges? ¿Rojo o negro? Negro Ok Del 1 al 4 Digo, del 1 al 6 ¿Qué número? El 3 3 1 2 2 ¡Qué linda carta que te tocó! Y yo estoy mostrando mis señas porque ahí me pinté de rojo y negro Mira, 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 mira Camino correcto Camino correcto ¡Guau! Y vos, ¿qué estabas dudando de tu camino? Este es el camino correcto ¿Te das cuenta de las cartas? Dejad de tu limpieza Tienen la razón Bueno, ahora sí De hecho, estabas dudando, ¿no? ¿Estabas ahí? No, en un principio puede que sí Porque era un tema de ¿Qué tan bueno soy para esto? ¿Seguiré mejorando? ¿Qué va a pasar con esto? El tema de las expectativas Claro ¿Qué va a pasar? Bueno, no importa Vamos a jugar Ya está No llores más ¿Rojo o negro? Ahora rojo Muy bien Cuéntanos ¿Cómo el brazo peludo de reciente conquistó? ¿Vos lo conquistaste? Pues, es muy gracioso Porque esta persona Yo tenía tiempo conociéndola Y la primera interacción que tuve con él Yo en ese momento Estaba empezando a grabar en un estudio Y él estaba llegando a su pauta Y yo por ser nueva Me demoré un poquito Y toqué el horario de su pauta Y entonces él Tenía tiempo grabando allí Tenía un tema que era muy confianzudo con la gente Él también echa mucha broma Y la primera interacción que yo tuve con él fue ¿Qué hace esa niña ahí metida? Y estoy siendo bastante sutil ¿Qué hace esa niña ahí metida? Sáquenmela Que se está metiendo en mi hora de pauta Y yo asustada Porque yo dije Ay, Dios mío, qué pena Yo no lo había visto No sabía quién era Y cuando salgo y lo veo Ay, lo que tiene odioso Lo tiene de lindo Bueno Esa fue la primera interacción Tuvimos algunas conversaciones esporádicas En uno de los estudios Y todo eso no es burla Él es muy echador de broma Y eso me... Es como que Ay, se mete mucho conmigo Y eso me gusta Ayuda Y bueno Eventualmente todo fluyó Y... Y somos parejas Y nació el amor Y nació el amor Sí Muy bien Acá dice Leandro Si le puedes mandar un saludo Para él Para Belén Y para Mariana Como la voz de la señora Puff Que hoy es el cumpleaños de los tres Ok Leandro Belén Belén Y Marina Y Marina Marina Hola Leandro Hola Belén Hola Marina Te habla la señora Puff Un saludo desde Caracas, Venezuela ¡Oh! ¡Oh! ¡Ovesponja! Dice que aparezca esta persona No, querida Si quiere aparecer en La loca Te escucha Va a tener que escribirnos aparte En la producción ¿Cómo que aparezca así nomás? Sí, sí Apareció su mano Que es lo más importante ¡Claro! Ahora tu poca niñez Vas a tener que contarnos algo de tu niñez Ok Eh... Yo era muy conversadora Yo hablaba mucho Hasta por los codos Creo que una de las observaciones Que siempre me hacían O le hacían a mis padres En la boleta de calificaciones Es que la niña Habla mucho en clase Y yo creo que ya Desde pequeña Tenía una inclinación A usar mi voz A comunicarme Y... Eh... También me gustaba mucho Conversar Con... Los amigos Las amistades de mis padres Eh... Conocía las cosas De datos Datos de No sé Aleatorios De ciencia O de historia O qué sé yo Y... Y digamos que podía tener Una conversación fluida Con personas Eh... Mayores Con adultos Eh... Era muy tranquila Eh... Era muy alta Para mi edad Eh... Sigo siendo alta Pero en ese momento Era mucho más notable Y... Eso también Eh... Pero eventualmente Todo eso se... Se... Me fui como que Poniendo a la par De los demás Y ya no se nota Tanto lo alta Que soy Pero igual Sigo siendo alta Y... Ya creo que Esas son cosas Que era muy estudiosa Era muy aplicada Pero... Eh... Digamos que A veces como que Flojeaba mucho Y era como que Ay yo estudio Antes de que presente La prueba Ya Y... Y simplemente Tenía ese don De escribir De saber De redactar Y... Así no supiera La... La respuesta Simplemente me iba Por las ramas Y lograba Y lograba pasar El examen Cuando no estudiaba Me gustaba estudiar Mucho Era muy fan De dibujar Eh... Muy fan Del arte En general Eh... Por eso estudié Artes Soy licenciada En artes Y... Es algo que Todavía se mantiene No de una manera Muy... Muy marcada Pero sí trato De mantener El arte En mi vida Y... Bueno Lo que es un arte El manejo De la voz Es un arte Eh... La danza Eh... Practico danza De pequeña Intenté hacer ballet Al final Eh... Hice... Digamos que Danza folclórica Danza nacional Eh... En lo que puedo Lo que puedo decir Desde mi infancia Fue una infancia Muy bonita Me gustaba leer mucho Era muy tranquila Y bueno Muy bien Acá dice Paola Yo quiero mi saludo Pero saludo ¿De qué personaje Paola? Porque si no Te vamos a decir Hola Paola Y nada más Bueno Ahora te toca Profesora de Zumba Profesora de Zumba Eh... No tuve profesora de Zumba O sea Pero sí Sí profesora De danza árabe No Que vos tenés que hacer De profesora de Zumba ¿No? Que... No Que... De tu vida Con los profesores De árabe ¿Qué estás diciendo? Estamos jugando No, no estamos para... No Pero por favor Ni siquiera como se... Como se baila de Zumba O sea Yo solo sé danzar Vamos Improvise Puedo dar clases de danzar Arabe Pero... No, ni siquiera No, ni siquiera No, ni siquiera Profesora de Zumba ¿Cómo hago para hacer Las caderas no mienten? Ah, eso es fácil Flexionar un poquito Las rodillas Meter un poquito El pompi Y eso hace para... Y con eso te permite La fluida El movimiento De las caderas Uh Muy bien Dice Rubén Que yo quiero Un saludo De ella misma Hola Rubén Soy Katherine ¿Cómo estás? Un saludo Creo que más Más yo No puede ser ¿Tienes algún objeto Por ahí Aparte de la mano Peluda? Eh... Un micrófonito Son unos audífonos Pero estoy usando estos No tengo más nada Bueno, vas a ser De vendedora pública De Venezuela De ese micrófono ¿Estás cansado de cantar Y no tener algo a la mano Con que hacerlo? Aquí tienes El mega micrófono Que te acompaña A todas partes No sé qué va a decir Hola Wendy Bienvenida Dicen aquí Adri Que yo también Quiero un saludo De Katherine Como ella misma Eh... Adri Hola Adri ¿Cómo estás? Un saludo Muy bien La última carta Te toca Hacer de presentadora Vas a tener que presentar algo Lo que sea Eh... Ok Ah... Ok 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 Eh... Es que no sé No sé No sé No sé No sé No sé Se me encuentro Se me encuentro Y ahora Con ustedes El increíble O la increíble No sabemos No sabemos ¿Qué es? Se trata De... La tablet Un saludo A la tablet Señores Bienvenido A la tablet ¿Tiene algo Que decir Tablet? Bueno Yo soy una tablet Que viene De Venezuela Quiero dejarles Un saludo A todos Los seguidores Que nos están Viendo A Katerina Al brazo Peludo Y a Harley Quinn Les vuelvo Un abrazo enorme A todos Eh... Sigan A la cuenta De las chicas ¿Verdad? Ay... Ay... Me caí Porque me tiró Ay... 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 Qué divertido Acá dicen Que presenten Al brazo peludo Bueno chicos Ya está Si ustedes quieren Que lo presenten Bueno está bien Vamos a presentarlo Al brazo peludo Vamos Al brazo peludo Muestra la cámara A ver Quién está ahí Detrás de escena Aquí está el brazo peludo Un saludo Bueno señor brazo ¿Cómo va de su vida Señor bracito? ¿Cómo está pasando La cuarentena? ¿Ha engordado Un par de kilos? ¿O se está manteniendo? Sí Sí Eh... Eh... Ha engordado Un poquito Ha engordado Un poquito Muy mal Muy bien Bueno Katerin Eh... ¿Qué pasó? Me perdí de los pelos Ay que lástima Bueno Eso tiene que ver La repetición Entonces tenemos Preguntas picantes O preguntas divertidas Y no te dejo elegir Porque hoy es mi primer Día de trabajo Como el Harley Quinn En La loca te escucha Después de una grave Enfermedad Por culpa de Mayda Que dejó su cuerpo Ahí muriéndose Y tuvo que volver A la vida Entonces ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta más? La parte de mi cuerpo Que me gusta más Eh... Mis piernas Muy bien ¿Harías un trío? Eh... Y un cuarteto también Un cuarteto De cuerda ¿En la cama? Ah Eh... Eh... Estamos en horario Todo público No Ya se pasó Son las 10 ¿Qué llevas puesto Antes de... Cuando vas a dormir? ¿Qué llevo puesto? Una pijama De... Gatitos O muñequitos Soy Coleccionista De pijamas Adorables ¿Has soñado Alguna vez conmigo? No ¿Te consideras Una buena besadora? Eh... Supongo que sí No he tenido quejas ¿Cuál es tu fantasía sexual Más íntima? Eh... Navegar sobre una piscina De dólares Opa ¿Qué te excita más En la cama? Eh... ¿Qué me excita más En la cama? Este... Este... Ah, no sé Se me fue la idea No sé No sé Que en todo Mi mamá está viendo esto No importa Tu mamá también Ha hecho cada cosa Y vos ¿Qué te pensás? Que te trajo una cigüeña Vos querida No Tu mamá también pasó Por esos lados ¿Cuál es la escena de película Que más te pone? ¿Cuál escena de película Que más me pone? Eh... Eh... Es que bueno No sé Hay una reciente No me pone Sino que simplemente Me parece muy adorable Es... Eh... Una escena De la serie de Euforia En el capítulo Creo que en el capítulo 7 Que dos personas se besan Y... Pero era una cosa Que se esperaba Que pasara A lo largo de la De la temporada Y por fin Cuando pasó Fue como muy ¡Ah! Y ya Pero no es que Las cosas existen Pues no sé ¿En qué lugar Te gustaría tenerlo? ¿Qué cosa? Ay, ¿de qué estábamos hablando? ¿De cómo hizo tu mamá? ¿Cómo te hizo tu mamá? Estamos hablando Querida ¿En qué lugar? La mayoría dice En un avión Que es re incómodo En un avión Encima en el baño Todo sucio A ver el brazo peludo Que diga ¿Qué brazo peludo Lo diga? Ok Este que ¡Wow! Estoy sudando otra vez No sé Este Eh Al aire libre No sé Desde un paracaídas No sé Y fue Qué cosa aleatoria Voy a decir En serio ¿Se imaginan En un paracaídas? Qué extraño Ay, Dios Qué risa todo ¿Luces apagadas O encendidas? Término medio ¿Cómo es eso? ¿Qué empezás a hacer ¿Cuándo la luz? Este Bueno Lo que pasa es que En En Mi antigua casa Eran luces regulables Entonces Digamos que Podías crear Un atmósfera Más El puff De Animal Print ¿Sabes? Todo se presta Ay, coño Qué risa Última Termina ¿Qué tipo de lencería Te excita más? Eh Eh Para yo usar O que la otra persona use Porque Cualquiera de los dos Que puede ser Que el brazo peludo Utilice Viste esos calzoncillos Que tiene Mira No A mí En Por lo menos Que mano peluda Se viste Enflusado Eh Eso sería Wow Eh Pero a mí me gusta mucho Para mí usar Lencería Me gusta mucho El encaje La ropa bien bonita De seda Bien femeninas Pero a veces Uno se conforma con Eh Ropa muy cómoda Y yo soy feliz Con la ropa cómoda Eso no Eso es para las ocasiones Especiales Muy bien Muy bien Caterin Se nos acaba El tiempo Muchísimas gracias A todos los que se conectaron A tu mamá Que nos escuchó De esta locura Te mando un beso enorme Gracias Caterin Por este espacio Gracias Gracias a ti Por la entrevista Y bueno Gracias a todos los que estuvieron Formaron parte de ella Y vieron este lado Un tanto divertido de mí Muy bien Saludos al brazo peludo Nos vemos A todos Chao Cuenta Ok